Bueno, la clase 6, en teoría íbamos a ver a Heráclito y a Parménides, finalmente optamos por dividir la clase en dos, y en la clase anterior vimos a Heráclito y esta vimos a, vamos a ver, perdón, a Parménides, y la historia de Parménides es una historia curiosa, mi estimado Mateo, nace en el 535 aproximadamente antes de Cristo. ¿Parménides? No, Heráclito. Es un conocimiento sin entendimiento, perdón, o sea, que simplemente se memorizaban las cosas y realmente no entendían lo que significaba, y eso lo ato mucho con precisamente los aforismos que él acaba haciendo, que tú comentas en la clase anterior que mucha gente intenta hacer aforismos, pero realmente para hacer aforismos tienes que tener un conocimiento profundo que ya después te permita generar estos aforismos, ¿no? De algo muy profundo, y no puedes saltarte todo ese... Lograr comprimirlo con excelencia. Ese conocimiento. También exploramos el concepto de logos según Heráclito, y el logo según Heráclito era una verdad objetiva e independiente, y él lo ata también como con una ley divina, ¿no? Que eso es algo que no me acordaba de la clase, pero en la lectura lo mencionas, que era como la manera en la que conectaba con Homero y con otros filósofos en ese entonces, con la cuestión del orden divino. Con Homero sería un escritor de épicas. No era Homero, era otro güey. Sí, probablemente, no recuerdo, pero sí, o sea, si lo leíste... O sea, sí, vaya, en la lectura salía que era como que era la herencia que él tenía de esas influencias de conectarlo con un orden divino, ¿no? Sí. Porque él sí ata al logos con... Sí lo conecta a un orden divino, sí, eso es un hecho. A mí se me hace algo bien interesante, ¿no? Sí, para él el logos... bueno, ahorita vas a llegar a eso. Sí, para él el logos era como el orden de las cosas que estaba en constante cambio, que también eso lo ata con el tema del fuego, así lo entendí yo. Y citando la lectura dice, entender cómo todas las cosas forman una unidad es parte fundamental de la comprensión necesaria. O sea, ese logos, esa verdad objetiva forma parte de... o vaya, para entenderlo como lo entendía Herácrito, tenías que también tener un entendimiento que era el orden de las cosas, ¿no? Y que estaba como en constante cambio, y el signo físico del logos era el fuego, que lo mencionamos en la clase pasada, y era esta idea de que siempre está cambiando una llama, siempre está llamando, vaya. Llameando. Llameando, sí. Siempre está cambiando, pero siempre es igual. Y esa siempre sigue siendo una llama en ese sentido, ¿no? ¿Y por qué eso es como el logos? ¿Por qué eso es como el logos? Porque la manera en la que yo lo entendí es que el logos es como una llama en donde siempre está ahí al acceso de todas las personas, pero no es estático. Y también lo ato con la idea, me acuerdo, del río que mencionaste. Eso te iba a preguntar. Que no puedes pisar el mismo río dos veces, algo así, ¿no? Sí, esa es la más famosa. Que está en constante movimiento, en constante cambio, y una instancia en este momento del río, en cinco segundos va a cambiar completamente. Entonces está ahí presente al acceso de todos, pero siempre es diferente, ¿no? Siempre está ahí, pero siempre está cambiando. Así es como lo entendí yo. Bien. ¿Y cómo se conecta esto con la identidad personal? Pues me imagino que lo podemos conectar como la idea de que nosotros como personas también somos un flujo, estamos en constante movimiento. Quienes somos hoy, en este momento, va a cambiar en cinco segundos, en un segundo. Entonces somos también como el fuego. Estamos cambiando constantemente, pero ahí estamos. Excelente. Eso es metafísica. Eso es metafísica. Y también plantea el problema de la imposibilidad del conocimiento, que dice que si todo cambia, ¿cómo podemos saber qué es conocimiento? Lo cual se me hace interesante. Es un problema enorme. Sí. Que, como te comenté ahorita antes de empezar a grabar, ya con esta clase, la de hoy, que en realidad, como comentaste, yo en mis clases de filosofía junto era Cleto con Parmenides. Y en la clase de hoy, que es normalmente la misma clase, es donde se empieza a poner más difícil, mis ciclos van de subida, todos, vamos de subida. Siempre los hago bien accesibles al principio y vamos construyendo. Se va a poner cada vez, cada vez más difícil. Aquí nos vamos a meter de lleno en la historia de la filosofía, porque de alguna forma el problema que levanta Heráclito y que de alguna forma matiza o contraargumenta Parmenides, solo se resuelve hasta Platón. Nos van a faltar muchas clases para resolverlo. ¿Cuál? ¿El de la imposibilidad del conocimiento o cuál? Ajá. Vamos a ver ahorita. ¿Ok? Muy bien. Bien, buen trabajo. No faltó prácticamente nada. Hay otra idea que no mencioné en la clase de Heráclito, que es otro aforismo, que eso lo incluyo en mis clases, ya que las doy en Mindshop, que es sobre justicia, que es justicia es lucha. Pero bueno, eso si les quieren meter más profundo, pues ahí en las clases conmigo, ahí vamos a meternos más a detalle. A la clase de hoy le puse sencillamente lo que es. Bien, esa es una clase única, porque nunca he dado una clase tal cual de Parmenides. Y pasó algo muy interesante que ahorita quiero platicar sobre eso. A media clase les voy a decir algo que sucedió en mí y gracias a este trabajo que estamos haciendo aquí todos juntos. Que de hecho la raza que está viendo esto es parte de todo el trabajo que estamos haciendo. Sí. Porque tú sabes que yo leo muchos comentarios. Yo estoy siempre que puedo, tengo un tiempo libre, voy y agarro Fat Socrates y le voy dando like a todo y voy leyendo ahí, ¿verdad? Y voy aprendiendo y entendiendo, ¿no? Tanto las cosas, las críticas como las cosas chidas, ¿verdad? Y claro, para traerme más material aquí. Pero me pone mucho a pensar. Entonces, gracias a los que están comentando. Vamos a darle. Es la línea del tiempo del ciclo. Y de hecho, tal vez gracias a esto que hicimos, esta división, tal vez, no me he decidido, en un futuro haga el curso de 12 semanas. Le agregue otra semana, que es la de Parmenides. Y en vez de 11 clases, que sean 12. Puede ser, lo voy a pensar. ¿Tiene, o sea, en varias clases estudias a dos filósofos? De hecho, no. Es la única. Al revés. ¿Nunca coleccionaste las estampitas del mundial? Sí me tocó en algún momento. En los equipos así piratones, en los equipos chafones, había una estampita que tenía dos jugadores. O sea, le estás aplicando a ese heráctito de a Parmenides. Ya sé. O sea, cuando digo, no, nada en contra del país, pero futbolísticamente hablando, Marruecos no era muy relevante en Francia 98, ¿no? Entonces Marruecos estaba lleno de estampitas que tenían dos jugadores. ¿Y hasta las fechas así? No sé si hasta las, creo que ya no. Pero en Francia 98, ahí sí todavía de repente había de que a la garga. Sí, sí lo conexioné a un par de mundiales. Me encantaban los mundiales, güey. Me encantaban los mundiales. Pero sí, la neta, si nos ponemos así, tendría que hacer diez clases de puros presocráticos. Sí. Porque hay bastante, y lo he pensado, lo he pensado en un futuro, porque me toca hacer el ciclo de epistemología y de metafísica. Pero también he pensado en hacer Historia de la Filosofía 2, Historia de la Filosofía 3 y empezar a como expandir y expandir y expandir. Es que hay un chingo que tampoco no es cubriar. Compadre, como en el tiempo que te enseñé, ¿te acuerdas? Que era una línea enorme. Puedes estar 20 vidas humanas estudiando todo esto y no acabas. Es un, yo le llamo una selva de mil dimensiones. Es demasiado, demasiado. Sí. Pero bueno, por un lado eso está chido, porque nunca te lo acabas. Por otro lado, causas un poco de ansiedad, porque nunca vas a acabar, güey. Entonces. Sí, nunca vas a acabar. Tienes lo que tienes, como hemos dicho. O sea, tienes un tiempo limitado, te vas a morir, lees lo que puedes. Y en ese espacio de, o sea, con esa realización de que nunca vas a acabar, ¿en qué espacio propones lo tuyo, güey? O sea, también. Eso es un problema. ¿En qué momento dices, quiero sacar lo mío, aunque sabes que te falta un chingo por? Y eso, eso lo abordo en mí, en mi primer libro. Lo abordo, el libro es un abordaje a eso. Y hago lo que puedo. En pocas palabras hago lo que puedo. Pero también esto está conectado con, por ejemplo, el hacer un doctorado, ¿no? El sistema educativo está estructurado de una forma como un embudo. Tú empiezas de forma muy general y te vas especializando, especializando, hasta que el doctorado es una línea bien delgada y avanzas el conocimiento, ¿verdad? Yo me he ido resistiendo. En parte porque no tengo el tiempo y el dinero necesario para hacer mi doctorado ahorita. No me da la vida, no me da ni a veces para cosas que me encantaría hacer. Porque, imagínate, cuatro, no, seis años, este, bueno, depende del doctorado, cuatro, seis años, lo que sea, tiempo completo. Imagínate. Aparte ya estoy grande. Los doctorados se hacen en teoría más joven. Y tienes que decidir una pregunta. Y estudias una pregunta por todos esos años, güey. No mames. Entonces, imagínate. Yo me he estado inclinando por hacer mi doctorado en la historia de la educación filosófica. Ahí. Ahí es donde estoy buscando un periodo, una pregunta. Porque mi tesis está siendo de historia de la tecnología, no solo de la filosofía de la tecnología. Y hay un departamento relativamente nuevo que se llama HPS, History of Philosophy of Science. La historia de la filosofía de la ciencia. Que está agarrando fuerza. Y con ella hay, pues, más. Pero lo que a mí me interesaría sería la historia de la educación filosófica. Pero bueno, me estoy desviando. El punto es que, ¿a qué te quieres dedicar? Es una pregunta en el mundo de conocimiento enorme, ¿verdad? Hay que decidirse y hay que vivir tranquilo con lo que quieres. Es lo que yo recomiendo. Claro que lo que yo enseño, lo que estamos viendo aquí, es la base. Es lo fundacional que le puede servir a quien sea. ¿Sabes? Entonces, el índice para hoy, vamos a ver... No sé, no me acuerdo si lo vimos. A ver, ¿te acuerdas, Roberto? ¿Vimos lo de la cinta de centesis presocrática, el sistema metafísico? Según yo, no. Ok. Entonces, vamos a ver... No lo recuerdo. Ok. Vamos a ver eso ahorita al principio. Luego vamos a ver a Parménides. Ahora sí, su biografía. Y luego vamos a ver un poco del proema. Y luego, el camino de la investigación, convicción y los mortales. Esta es una de las divisiones de dividir el libro de Parménides. Hay otra. El libro que él escribió se llama Sobre la naturaleza. Igual que el de Heráclito. Igual que muchos filósofos han escrito libros que se llaman On Nature. Sobre la naturaleza. Es como que algo muy fundacional, por lo visto. Y vamos a cerrar la clase con el argumento metafísico de Parménides de la no generación. Bien. No cambié esta introducción. Pero bueno, vamos a repasar. Es un aforismo de Heráclito. Y el calentamiento y el enfriamiento de esta clase, como era una clase, tiene que ver con los dos. No solo tiene que ver con uno o con el otro. Entonces, vamos a repasarlo. Aquellos que buscan oro encuentran mucha tierra y poco oro. Es una frase de Heráclito y tiene que ver con lo que se siente a menudo cuando tú estás investigando algo. Tú cuando te metes a una investigación seria, no todo lo que lees es valioso. Porque estás buscando algo muy específico, ¿verdad? Digamos que estás buscando oro o cobre, ¿verdad? Mucho de lo que vas a escarbar va a ser tierra, va a ser piedra, va a ser lo que sea, cosas, ¿verdad? Y así se siente a veces estudiar filosofía. Porque muchas veces no sabemos. Yo siempre le pregunto a la gente que quiere estudiar filosofía conmigo. Oye, ¿por qué estudias filosofía? ¿Para qué estudias filosofía? Y hay gente que sabe para qué quiere estudiar. Y hay gente que no sabe. Hay gente que además me dice, Mateus, ¿por qué quiero? O a veces dicen, no sé. A veces tienen una forma clara. Pero cuando vas estudiando filosofía, a veces se siente de que todo esto es interesante y fascinante. Pero lentamente, como va pasando el tiempo, te empiezas a magnetizar por unas cosas y empiezas a rechazar otras. Empiezas a interesarte por unas y por otras. Como lo que acabamos de decirte los doctorados, tú vas encontrando lo que es oro para ti. Para ti, ¿verdad? Entonces, pero hay otras perspectivas y otras personas encuentran otros oros. Y cuando estudias filosofía, seriamente, no te puedes dar el lujo de ignorar otras posturas. Hay que escucharlas, tomarlas en serio. Ver dónde fallan, dónde hay tensiones, dónde no hay tensiones. Y así mejorar tu trabajo. ¿Bien? Entonces, la clase que yo doy, que se llamaba Cambio Inmutable, que se llama Cambio Inmutable, vemos a dos filósofos presocráticos, los más importantes, que se puede contraargumentar. Bien, pero la mayoría, o no la mayoría, un gran número de académicos serios consideran a Heráclito y Parmenides como fundacionales, para entender a los clásicos.